Gloria a Dios, aleluya, bendiciones, 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 gloria a Dios para todos los que se van a estar contando en esta preciosa mañana, gloria a Dios, aleluya, y estoy aquí para compartir una palabra con ustedes en esta preciosa mañana de victoria, aleluya, aleluya. Yo sé que por fe debo andar, pero la vista siempre nos está haciendo dudar, gloria al Señor, nos reparentemos todo dominio de duda, reparentemos toda inseguridad en el nombre de Jesús y confiamos en Dios, aleluya, confiamos en el Señor, gloria a Dios, aleluya, tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y vas a alcanzar la promesa, claro que sí, es que Dios es fiel. Aleluya, bendiciones en esta preciosa mañana, todo va a salir bien, todo va a salir muy bien. Lo que Él dijo así va a suceder. Sí, Señor, lo que Él dijo va a suceder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios. Todo va a salir muy bien, dice el Señor. Yo fui el que te envié. Lo que Él dijo así va a suceder. Porque Él siempre ha sido fiel. No dudes de la fidelidad de Dios. Aleluya. No dudes de la fidelidad de Dios. Gloria al Señor. Bendiciones para la fundación Impacto. Bendiciones para Verónica. Bendiciones para todos los que se van conectando ya esta mañana. Gloria a Dios. Mira, aunque tú veas que todo vaya al revés. Y aunque tú no sepas cómo levantarte. Dios te dice que no tienes nada que tener. Que todo va a salir bien. Que Él te va a levantar. Que Él te va a restaurar. Que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Aleluya. Lo que Él dijo así va a suceder. Porque Él siempre ha sido fiel. Alma, Dios te bendiga. Gloria a Dios. J.B. Ramos, bendiciones en esta mañana. Federico, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Lo que Él dijo va a suceder. Él siempre ha sido fiel. La gente no tiene por qué duda de Dios. Él es fiel. Aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Se le está mandando el mensaje. Ok. Alma, saludos. Ok. José Medina, bendiciones. Aleluya. Ok. Gloria a Dios. Tú has sido fiel. Cántalo. No hay nada que temer. Dios mío. Reprendemos todo demonio de temor. Reprendemos el diablo que quiere que tú camines por vista y no por fe. Yo vengo impartirte una palabra de fe en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Tú has sido fiel. No hay nada que temer. Mira, Dios mío. Yo no sé lo que tú estés pasando en este momento. Pero Dios es fiel. No camines por vista. Camina por fe. Créle a Dios. Confía en la palabra del Señor. Aleluya. Tú has sido fiel. Santo. Mi alma lo alaba en esta mañana. ¿Dónde está la gente que me acompaña a adorar al Señor en esta mañana? Dios mío. Él ha sido fiel verdaderamente. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia estamos aquí. Por su gracia estamos aquí. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y yo quiero rápidamente entrar con esta palabra que tenemos para esta poderosa mañana. Para todos aquellos que están conectados y todos aquellos que van a ver la retransmisión de esta palabra. Gloria al Señor de Jesús. Y yo quiero ir al libro. Voy a bajar esto un poco. Ok. Yo quiero ir al libro de San Juan. En el capítulo 11. Y vamos a estar hablando de Lázaro. De Lázaro, de Marta y de María. Gloria al Señor. Lázaro, Marta y María. Tuvieron una situación muy difícil. Y Marta le dijo al Señor en el capítulo 11 de San Juan. En el capítulo 21. En el capítulo 21. Dice, y Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros le decimos así al Señor? En diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Le decimos al Señor, Señor, ¿por qué si tú estás conmigo, yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué si tú estás conmigo, mi matrimonio está destruido? ¿Por qué si tú estás conmigo, mis finanzas no están avanzando? ¿Por qué si yo estoy diezmando y estoy ofrendando y estoy siendo fiel a ti, no veo avance en mí, en mis finanzas? Amén. ¿Por qué? Nosotros muchas veces le preguntamos al Señor por qué ciertas cosas. Y Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. O sea, nosotros, ella le mandó a decir. Ella dice, nosotros te mandamos a avisar que él estaba muriendo. Y aún así tú no llegaste. ¿Cómo es que tú amas a Lázaro y nos amas a nosotras, pero tú no llegaste a tiempo y nosotros te mandamos un mensaje para que te dijeran que Lázaro, el que tú amas, está enfermo? Sin embargo, tú no viniste. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Eso era un reclamo que Marta le estaba haciendo de que llegó tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Ya murió, ya no hay esperanza, ya no hay solución para este problema. Si tú hubieras llegado cuando nosotros te mandamos el mensaje, pues la cosa hubiera sido diferente. Tú hubieras podido sanar a Lázaro. Pero yo quiero decirte que no importa lo que esté muerto, no importa que tú estés pensando que Dios está llegando tarde. Dios va a llegar a tiempo. Dios va a llegar a tiempo para que su gloria sea manifestada. Hay cosas que Dios permite que mueran. Hay matrimonios que Dios permite que se separen. Para que la gloria sea de él cuando Dios los vuelva a unir, cuando Dios los vuelva a restaurar. Hay ministerios que Dios permite, te permite a ti, porque el ministerio eres tú. Tú eres el ministerio. Si tú no estás bien, el ministerio no está bien. Porque el ministerio eres tú. A quien Dios envió fue a ti. Gloria al Señor. Una vez yo estaba pastoreando en Kentucky. Y yo tenía mi iglesia. Y Dios me estaba llamando a que yo me fuera en una gira profética por muchos meses por Centroamérica. Y sí me fui. Pero yo no entendía lo que Dios estaba haciendo porque yo estaba pastoreando y había personas. Entonces, Dios me quería mover y me quería mudar a la República Dominicana. Y yo decía, fue un dolor tan grande, fue un proceso tan fuerte para yo soltar ese pastorado. Y el Señor me habló y me dijo, Madeline, es que donde tú vayas, va a ir la iglesia. Tú eres el ministerio. No es este lugar, no es este templo que tú tienes en este momento. Donde tú vayas, el concilio en las iglesias del rey va a ir. Porque tú eres el ministerio. Y yo te quiero haciendo esta gira profética. Y me fui, me fui por todo Centroamérica, en Nicaragua, Costa Rica, todos lados. Y el Señor se glorificó. Dios libertó gente. Dios hizo cosas. Hay veces que nosotros no queremos soltar ciertas cosas cuando Dios nos quiere entregar otras cosas. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y entonces, nosotros tenemos que aprender a soltar ciertas cosas que Dios nos está pidiendo que soltemos. Y Él nos las está pidiendo que las soltemos. No es porque sea malo, porque estamos haciendo cosas para Él. Sino porque tenemos que entender ciertas cosas. Tú eres el ministerio. Tú eres quien te tienes que cuidar. Tú eres quien tienes que ir a las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Gloria al Señor. Hay personas que Dios no las quiere estáticas en un lugar. Sino que Dios quiere que esa persona vaya por todas las naciones y predique el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Gloria al Señor. Hay cosas que Dios quiere hacer más ampliamente. Y para nosotros extendernos tenemos que hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en el día de hoy, en tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Que Jesús nunca tuvo una iglesia. Sin embargo, Él predicó. O sea, nunca tuvo un local. Y Él fue y predicó. Él fue y predicó a las multitudes. Hay personas, gloria al Señor, que son así. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento? Gloria al Señor. Mira, y Marta y María. Gloria al Señor. Se preguntaban, ¿por qué Jesús no había llegado a tiempo? Pero Dios siempre llega a tiempo, aunque nosotros pensemos que es tarde. La gloria fue mayor para Dios, porque Él llegó en el momento en el que Él tenía que llegar para que su gloria fuera revelada a los que no creían. A los que no creían. Yo nunca he visto a un muerto resucitar. Pero sí he visto a Dios resucitar situaciones, resucitar ministerios, resucitar matrimonios. Sí he visto a Dios resucitar relaciones que estaban rotas. He visto a Dios resucitar las finanzas de personas. He visto a Dios haciendo muchos milagros. Muchos milagros en personas que pensaban que su situación estaba muerta. En gente que pensaban que lo de ellos ya no iban a ver victoria. Gloria al Señor. Y Dios te está diciendo en esta mañana, tú vas a ver la victoria. Aunque esté muerto, aunque apeste. Aunque hayan pasado cuatro días. Aunque tú pienses que yo estoy llegando tarde. Yo estoy llegando a tiempo porque hay algo que yo te quiero enseñar. Porque hay algo que yo te quiero dejar saber en esta situación. Que mi poder, que yo soy la resurrección y la vida. No es el local. Soy yo. Aleluya. No es el templo. Soy yo. La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Donde yo llego, hay cambio. No importa cómo esté la situación. Aleluya. Gloria al Señor. Soy yo, dice Jesús. Yo, mi persona. Gloria al nombre de Jesús. Y tú tienes que entender que es Jesús en ti el que va a hacer lo que tiene que hacer. Que es Jesús en ti. Gloria al nombre de Jesús. Que va a manifestar esos milagros. Que va a atraer a la gente. Que va, gloria al Señor, a hacer milagros poderosos. Que es Jesús al que tú tienes que traer a tu hogar. Que es Jesús al que tú tienes que traer a tu vida. Que es a Jesús al que tú tienes que traer a esa situación. Gloria al nombre de Jesús. Tal vez tú estás llamando a Jesús. ¿Verdad? Porque ellas le enviaron un recado. Y él llegó tarde, supuestamente para todos. Todo el mundo estaba llorando. Hasta Jesús lloró. Gloria a Dios. Porque a veces cuando Dios nos ve pasando una situación difícil, él también llora con nosotros. Él llora con nosotros. Él siente lo que nosotros sentimos. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos un sacerdote que no sepa. Que no sepa cómo son las cosas. Cómo se sienten las cosas. Jesús pasó de todo en esta tierra. Él sabe lo que es pasar por situaciones difíciles. Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe. Tenemos un sumo sacerdote que sabe cómo nosotros nos sentimos. Que entiende nuestro problema. Que entiende nuestra situación. Gloria al Señor. Y que se conecta con nosotros. Todo el mundo estaba llorando. Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, él lloró. Porque se identificó con el dolor de la gente. Jesucristo se identifica con tu dolor en esta mañana. Él se identifica con tu dolor. Y él va a sacarte del dolor. Porque todas esas personas estaban dolidas. Pero Jesús, en un segundo, los sacó del dolor. Los sacó de su situación. En un segundo, él cambió la situación. Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Cambiar tu situación. Cambiarte. Cambiar lo muerto que está en tu vida. Para resucitarlo. Gloria al Señor. Para levantarlo. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé lo que tú necesitas que se levante en esta mañana. Pero Dios te viene a decir, yo vengo con mi poder de resurrección. Para hacer que todo lo que está muerto en tu vida resucite. Para hacer que todo aquello que el diablo ha matado en estos últimos dos años. Hay personas que han estado pasando, estos últimos dos años han sido fuertes. Para muchas personas. El 2020, 2021. Ya casi vamos a terminar este año. Y el 2022 va a ser diferente para ti. Porque muchas cosas que yo te prometí van a venir a cumplimiento. Te dice el Señor. Muchas cosas que yo te prometí. Por eso ha sido el ataque tan fuerte en estos últimos dos años. Porque hay promesas. Hay cosas que van a venir a cumplimiento. Y Dios tenía que probar a su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Así como él levantó a Lázaro. Él nos va a usar a nosotros para levantar a otros. Para levantar iglesias. Para levantar ministerios. Para hacer cosas poderosas. Él dijo que cosas mayores que las que él hizo nosotros haríamos. Si nosotros confiamos en él. Si nosotros nos entregamos a él. Si nosotros confiamos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Fue quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si tú necesitas que una situación en tu vida se levante. Si tú necesitas algo. Que algo resucite. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Hay gente que en este tiempo tiene que buscar más del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene al Espíritu Santo. Cuando alguien tiene el fruto del Espíritu Santo. Esa persona no va a estar en depresión. Porque el Espíritu Santo es amor. Es gozo. Es paz. Es paciencia. O sea, cuando tú estás impaciente por algo. Porque el fruto del Espíritu Santo no está en ti. Y necesitas buscar el fruto. O sea, el Espíritu Santo puede tocarte y puede usarte. Pero eso no significa que tú tengas el fruto del Espíritu Santo. Eso no significa que tú estés llena del Espíritu Santo. Un toque. Un toque lo tiene cualquiera. Antes, en el Antiguo Testamento. Antes de que el Espíritu Santo viniera a estar con nosotros. Él venía sobre los profetas. Pero no se quedaba con ellos. Él venía sobre ellos. Y se iba. Y no podemos depender de un toque del Espíritu Santo. No podemos depender. De que cuando vayamos a la iglesia, brinquemos, saltemos. No. No podemos depender de un toque del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo. Porque la Biblia lo dice claramente. Por sus frutos los conoceréis. O sea, si tú estás manifestando falta de amor hacia los demás. Si tú estás manifestando falta de paz. Si tú no tienes paz. Si tú no tienes gozo. Es porque te falta el fruto del Espíritu Santo. Porque el que tiene el fruto del Espíritu Santo no va a estar en depresión. Porque, ¿dónde está el gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, nosotros tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo. Más que nunca. Hola, Apóstol John W. Rose. Aleluya. Gracias por ver. Tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Porque ahí es cuando nosotros vamos a ser verdaderamente felices. A veces nosotros estamos buscando la felicidad en otras cosas. Cuando el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la felicidad. El que tiene amor, el que tiene gozo, el que tiene paz. Está feliz. Está feliz. No le hace falta nada. Aunque la situación esté difícil. Si tú, en tu interior, tienes amor, gozo y paz. Paciencia para esperar en Dios. Tú vas a estar feliz. Tú vas a vivir tranquila, contenta, feliz. No necesitas que la situación cambie para poder estar feliz. Porque el Espíritu Santo te da esa felicidad. Te da esa paz. Wow, yo me acuerdo cuando yo me convertí. Que yo sentía una paz tan poderosa que yo nunca en mi vida había sentido. Y yo dije, wow, Dios mío, en verdad a mí se me está cayendo el mundo. Pero yo tengo esta paz. Porque a mí se me estaba cayendo el mundo. Porque ustedes saben que cuando uno se convierte, ¿verdad? Uno tiene muchas cosas que dejar. Y a mí yo sentía que se me estaba acabando el mundo. Porque yo tuve que dejar un trabajo que a Dios no le agradaba. Entonces, yo estaba, imagínate, pasando de situaciones financieras. Pero yo tenía esa paz. Y decía, wow, Dios mío, a mí se me está cayendo el mundo ahora mismo. Pero yo me siento con una paz tan grande, Santo Dios. Y eso fue hermoso y maravilloso. Entonces, eso es. Nosotros tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque así es como nosotros, con el Espíritu Santo, es que nosotros vamos a poder aguantar cualquier situación que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese amor y ese gozo y esa paz nunca se va a ir. Nunca se va a ir, aunque estemos pasando las situaciones que estamos pasando. Amén. Gloria al Señor. Y Lázaro, Dios lo levantó. Y Dios te va a levantar a ti también. Tu situación se va a arreglar. No es que tu situación no se vaya a arreglar. Pero la situación es que tú tienes que estar en paz. Que tú tienes que tener paciencia. Que tienes que tener amor. Que tienes que tener gozo. Mientras la situación se arregla. ¿Verdad? Marta estaba diciendo, sí, no, yo sé, Señor, que Él va a resucitar cuando venga la resurrección. Yo sé que eso no es ahora, pero bueno. O sea, ya ella estaba resignada porque ya Lázaro tenía cuatro días de muerte. A veces nosotros nos hemos resignado en nuestra situación. Y Dios no quiere que tú te resignes en tu situación. Dios quiere que tú tengas fe en tu situación. Fe de que Él lo puede levantar. Fe de que Dios puede hacer un milagro. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener fe. La fe es lo que va a mover a Dios. Y esa es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Fe. Cuando tú estás dudando es porque te está faltando la fe. Y la fe es una manifestación de que tú tienes al Espíritu de Dios. De que el Espíritu Santo está en ti. No que solo viene y te visita. No que solo viene y te toca. No que solo viene y tú hablas en lengua y danza y brinca. No. La fe, aleluya, es una de esas manifestaciones. De que realmente en ti vive el Espíritu Santo. Si en ti vive el Espíritu Santo, yo quiero que desde hoy tú comiences. Amén. Es más, si tú no estás manifestando ese fruto. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo. No que nosotros en una emoción brinquemos, saltemos y recibamos solo un toque. No. Porque un toque no te va a ayudar a ti a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Él vino para que tú vivas tu vida en abundancia. En abundancia. Entonces, las personas, como no tienen el fruto del Espíritu Santo, viven una vida derrotada. Una vida miserable. Una vida que ellos lo que quieren es matarse. Y no se han matado porque tienen temor de Dios. Y no es así como Dios quiere que tú vivas. Dios no quiere que tú vivas agobiada por tus situaciones. Por eso Él te dijo, entrégame tus cargas. Entrégame tus cargas. Entrégame tus ansiedades. Entrégame a mí. Todo lo que te está agobiando. Y confía en mí. Y ten fe en que yo voy a cambiar la situación. Ten fe. Todo lo que pidieras orando al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tener fe. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Buscarlo realmente. Porque si tú estás en una situación, esa situación te está agobiando. Y tú estás casi que no te has matado. Simplemente porque eres cristiana y porque tienes temor de Dios y no quieres ir al infierno. No puedes estar así. El mundo se puede estar cayendo a tu lado. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes que tener paz. Tú tienes que estar confiada, con fe en el Señor. No volviéndote loca. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si tú estás actuando como actuarían las personas del mundo, volviéndose loca, agobiándose por los problemas, ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Porque tú estás supuesta a tener paz. Por eso es que la Biblia dice que nos gocemos cuando nos encontremos en diferentes tribulaciones. Porque nosotros que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener gozo en medio de las tribulaciones. Si lo tenemos al Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Porque tenemos que tener gozo en las tribulaciones. Tenemos que tener paz en las tribulaciones. Tenemos que tener fe en las tribulaciones. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si usted no está teniendo eso en medio de su problema, a usted le hace falta el Espíritu Santo. Y eso es lo primordial en nuestra vida, tener al Espíritu Santo. Porque lo único eterno en nuestra vida es el alma. Todos los demás se van a quedar aquí. El esposo se va a quedar aquí o a lo mejor muere antes que usted. Los hijos se van a ir a casarse y se van a unir a su esposa y a su esposo. Y el Espíritu Santo y el alma de nosotros es lo único eterno, el alma que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestra alma. Nuestra alma es lo único que nosotros nos vamos a llevar. El alma es lo único eterno. Por eso dice la palabra del Señor que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. En nuestra vida. Y ya les dije, no un toque. Porque un toque lo recibe cualquiera. Cuando yo no era cristiana, a mí me tocó el Espíritu Santo un día. Y me tocó y me llenó. Eso fue un segundo. Porque Dios, el Señor no habita en vasos sucios. Y yo no era cristiana. Él me llenó. Yo estaba pasando por una situación y el Espíritu Santo me llenó. Ahí fue donde yo me di cuenta que realmente había algo que existía. Porque tal vez yo creía en Dios, pero yo no sabía en verdad que Dios existía. Y cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo me llenó, eso fue como un segundo. Pero yo pensé que fue como una eternidad. Pero yo sentí en ese momento que yo no necesitaba nada. Y yo dije, wow, Dios mío, verdaderamente que existe algo más. Ahí fue donde yo me dijo, pero pasaron muchos años y yo no me convertí. Pero supe que había algo más en este mundo. Gloria al Señor. Y siguiendo con Lázaro, el poder del Espíritu Santo lo levantó. Y el poder del Espíritu Santo te va a levantar siempre. Siempre. El Espíritu Santo no te va a dejar tirada. No te va a dejar tirado. Gloria al Señor. Él te va a levantar. Pero ten fe. Mira, Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. A veces nosotros estamos pensando que el milagro está lejos. Y el milagro está enfrente de nosotros. Pensamos que el milagro está lejos y el milagro está enfrente de nosotros. Porque el que hace milagros está con nosotros. Si el que hace milagros está contigo, Tú tienes que saber que el milagro se va a manifestar. Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Para Él no hay nada imposible. Y en ti habita aquel que hace milagros. Aquel que resucita a los muertos. Aquel que sana todas las enfermedades. Yo he visto al Señor sanando personas de cáncer. Sanando personas de SIDA. Sanando personas de montones de cosas que supuestamente no tienen cura. Gloria al Señor. El Señor a mí me sanó. A mí me daban unos ataques de ansiedad fuerte. Me daban ataques de pánico. Bueno. Y de eso no tiene cura. Y yo tomaba pastillas ansiolíticas. Bueno. De todo. Y el Señor me sanó. Eso fue un proceso muy fuerte. Muy fuerte. Y yo siendo cristiana. Y siendo profeta. Y siendo de todo. Pero eso me estaba matando. Esos ataques de ansiedad. Esos ataques de pánico. Bueno. Una cosa terrible. Eso ha sido el proceso más feo que yo he pasado en toda mi vida. Y una depresión fuerte. Eso te pasa. Aunque tú seas cristiana. Eso te pasa. ¿Por qué? Porque tú necesitas buscar más al Espíritu Santo. Y es por eso que yo predico este mensaje del Espíritu Santo. Porque uno puede ser cristiana. Si el Espíritu Santo está viviendo en mí. Se supone que yo no tenga esos ataques de ansiedad. Se supone que yo tenga paz. Se supone que yo no tenga esos ataques de pánico. ¿Verdad? Se supone que yo no esté tomando estos ansiolíticos. Y ni esté tomando estos antidepresivos. Señor, reprenda al diablo. El Señor ya me sacó de esas pastillas. Y por eso es que yo tengo que predicar este mensaje del Espíritu Santo. Porque la gente está en las iglesias. Por eso es que los pastores se matan. Por eso es que los evangelistas se están suicidando. Porque el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no se suicida. No se mata. El que tiene el Espíritu Santo. En su vida. Porque yo no sé cuál es el Espíritu Santo que ahora mismo hay en las iglesias. Y los hermanos están en depresión. Y la gente se quiere matar. Que no se han matado porque no quieren ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el Espíritu Santo que están viviendo las personas hoy en día? ¿Cuál es el Espíritu Santo que se está viviendo hoy? Un toque del Espíritu Santo no significa que tú tengas al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que vivir y saber que si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, usted necesita meterse con Dios urgentemente porque usted está en peligro. Usted está en peligro. Cuando usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, usted está en peligro. Porque las cosas de la vida lo van a agobiar. Lo van a agobiar. Usted va a caer en depresión porque el marido la dejó. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y el marido la deja, usted no cae en depresión. María, José la dejó y se fue. Ella se fue para allá donde Elizabeth. Busque ayuda. Busque alguien que tenga algo en el vientre, igual que usted. María se fue para allá donde Elizabeth. Elizabeth estaba esperando un milagro así mismo como el de ella. Ella estaba embarazada. Cuando esas dos mujeres que tenían ese poder en ese vientre se juntaron. Eso brincó en el vientre de Elizabeth. Gloria al Señor. Busque ayuda. Vaya donde alguien. Gloria al nombre de Jesús. Porque sabemos que solos somos humanos también. Y sabemos que solos no podemos enfrentar ciertas situaciones. Pero las personas ahora no quieren buscar ayuda. No quieren buscar ayuda. No quieren contarle su problema a nadie. Porque ellos temen que no, que las personas piensen. Ah, pero este no es el evangelista. ¿Cómo es que está así? No importa. Usted puede ser pastor, evangelista, lo que sea. Y el diablo lo va a atacar. Entonces, si usted necesita ayuda, busque ayuda. Cuéntele su problema a alguien. A alguien. Cuéntele su problema. Para que esa persona le ministre, le imparta la presencia del Espíritu Santo. Bueno, busque a alguien que tenga el Espíritu Santo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Y este mensaje es para que tú despiertes. Y para que tú entiendas que si tú no tienes el fruto, no importa, a mí no me importa que tú dances, que tú hable lengua. Porque nada de eso te va a salvar de la depresión, de la ansiedad. Nada de eso te va a salvar de los ataques. Pero si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, no importa lo que pase. Tú vas a sentirte llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Con mucha paciencia, mi amor. No vas a andar impaciente. Impaciente. Ay, Dios mío, que esto pase. Ay, Dios mío, Señor, pero ¿qué es esto? No, no, no. Tú vas a tener paciencia para esperar en Dios. Y no vas a estar desesperada. Dios, pues no, tráelo cuando tú quieras, Señor. Olvídate que yo tengo paz. Así es como tú vas a hablar cuando tú tienes el Espíritu Santo verdadero. No una brincadera ni una saltadera. Eso es bueno, gloria a Dios, aleluya. Y hablarle lengua y todo eso es muy bueno. Sí, pero eso no es suficiente. No es suficiente para ayudarte a salir de tu depresión. No es suficiente para que a ti te dejen de dar los ataques de pánico. No es suficiente para que tú, en medio de tus circunstancias, te mantengas tranquila. No es suficiente para que tú, en medio de tus circunstancias, te mantengas en paz, te mantengas gozosa, sin importar lo que tú estés pasando. Eso no es suficiente. El verdadero Espíritu Santo es el que va a ser suficiente. Ese es el que va a ser el suficiente. El verdadero, cuando tú tengas al verdadero Espíritu Santo. Tu fe va a mover montañas exactamente, alma. Tu fe. Porque tú vas a tener una fe tan grande. Porque tienes al Espíritu Santo. Y ese es uno de las manifestaciones del fruto. La fe. Siempre vas a estar pensando en fe. Y no te vas a concentrar en la vista, en los problemas que tú ves con tus ojos. O sea que es imposible. Una persona que está llena de fe. Una persona que está llena de gozo. Es imposible que esté llorando. Es imposible que esté deprimida. Es imposible que le den ataques. Cuando Dios me dejó pasar por todo esto. Fue que yo me di cuenta. De quién es el verdadero Espíritu Santo. ¿De qué vida yo estaba supuesta a vivir? Si verdaderamente yo tenía el Espíritu Santo. Y eso que yo hablaba en lengua. Yo hablo en lengua y de todo. Pero eso no fue suficiente para mí. Y por algo Dios me dejó pasar por eso. Para yo poder entender quién verdaderamente. ¿Qué yo debo manifestar? Si yo en verdad tengo el Espíritu Santo. Porque Dios te deja pasar por la... Yo duré dos años. Dos años infernales. Con esa situación en mi vida. Con una depresión fuerte. Que yo no me maté porque soy cristiana. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Siendo profeta y pastora y de todo. El título no es importante. Aquí lo importante es que tú tengas al Espíritu de Dios. Es que tú tengas al Espíritu Santo. Eso es lo único importante. Que tú tengas el gozo, el amor, la paz. La paciencia, la venenidad, la bondad, la mansedumbre y la fe. Porque cuando tú estás en depresión es porque tú estás creyendo que lo tuyo no tiene solución. Es porque tú estás dejándote en influenciar de Satanás. Para pensar que no hay solución para ti. Que no hay solución para tu problema. Y que tu problema ya tiene años y años y años y nunca cambia. Pero un día va a cambiar. Un día Dios se va a manifestar. Pero lo que Dios en verdad quiere hacer en tu vida es que tú tengas al verdadero Espíritu Santo. No al Espíritu Santo ficticio que hay por ahí. Sino al verdadero Espíritu Santo de Dios en tu vida. El fruto te hace falta el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que te hace falta. El fruto del Espíritu Santo. Es lo que te hace falta. Entonces, como nosotros estamos priorizando otras cosas. Estamos priorizando que nuestra situación se arregle. Estamos priorizando las situaciones en nuestra vida. En vez de priorizar lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Y Dios lo que te quiere dejar saber es que tú lo que realmente necesitas es el fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero hacerte entender eso. Es lo que te dice el Señor. Yo quiero hacerte entender qué es lo que tú verdaderamente necesitas. Y hasta que nosotros no entendamos qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Puede ser que Dios nos deje en la situación. Para que nosotros entendamos que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay veces que nosotros estamos buscando un reino diferente. Un reino diferente. O estamos conformados con un toque. Y Dios no quiere que tú te conformes con un toque ni con una visitación. Dios quiere vivir en ti. El Espíritu Santo quiere vivir en ti. Y a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Cuando eso solo fue un toque. Si el fruto no está manifestándose es porque no está ahí el Espíritu Santo en ti. Él está contigo pero no está en ti. Una cosa es que Él esté contigo afuera. Y otra cosa es que Él esté contigo adentro. Y todo eso yo lo aprendí durante ese proceso. Una cosa es que el Señor te toque la cabeza y que Él esté contigo afuera. Pero una cosa muy diferente es que Él esté dentro de ti. Cuando está dentro, está supuesto a salir ríos de agua viva. Cuando está dentro, está supuesto a tú estar en amor. ¿Amor qué es? Amor es que cada vez que tú veas a una persona en necesidad, lo ayudes. Eso es el amor. El amor da. Por eso es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio, lo entregó. Porque cuando uno tiene amor, uno da. Cuando uno tiene amor por la obra de Dios, que uno quiere que el Evangelio sea predicado, uno siembra en la obra de Dios. Uno da ofrendas a este ministerio. Gloria a Dios. Estoy aquí. Bueno. El amor nos lleva a nosotros a predicar el Evangelio. El amor te lleva a dar a la obra de Dios. Para que el Evangelio siga siendo predicado. Y por eso yo te invito en esta mañana a que tú siembres una ofrenda en este ministerio. Para que este ministerio pueda seguir llevando la palabra de Dios a diferentes naciones de la tierra. Amén, gloria al nombre de Jesús. Que nosotros podamos comprar boletos de avión. Que podamos ir a otras naciones. Que podamos llevar alimento. Y esta iglesia se llama Jesús el pan de vida. Porque nosotros queremos ir y llevar a Jesús el pan de vida. Dar ese pan de vida. Y nosotros queremos seguir dando comida en Venezuela. Ustedes saben la situación de Venezuela. Que hay muchas personas que están pasando hambre. Yo pasé por un proceso una vez. Hace mucho. Hace un tiempo. Que como dos días yo no tenía lo suficiente para comer. Y Dios te deja pasar por eso un día o dos. Para que tú entiendas la importancia que hay en tú enviar esa ofrenda a la gente que no tiene comida en Venezuela. Nosotros como ministerio enviamos una ofrenda mensual a Venezuela. Para llevar comida a la sociedad. Para llevar comida a las personas. Y yo dije. Wow Dios mío. Esto es lo más terrible una persona no tener que comer. Yo dije. Dios mío. ¿Qué sentirán estas personas de Venezuela? Que no tienen para comer. Y a veces Dios te deja pasar por una situación de escasez. Para que tú entiendas cómo se siente el otro. Y tú puedas sembrar en la obra de Dios. Y tú puedas dar para la obra de Dios. Nosotros somos los que fuimos enviados a hacer lo que tenemos que hacer. Y dar allá en Venezuela. Y eso lo hace el amor. ¿Dónde está la gente que tiene amor? Que tiene amor. Que tiene ese gozo. Que tiene esa paz. Gloria al Señor. Yo quiero que tú vayas y compartas esta palabra. Comparte esta palabra. Con alguien. Porque yo sé que hay mucha gente en el pueblo de Dios que necesita al Espíritu. Al verdadero Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. No sé. Si usted tiene mucho tiempo siguiéndome en las redes sociales. Yo sé que usted ha podido ver esos videos. Donde nosotros damos comida a la gente pobre en Venezuela. Y queremos hacerlo también aquí en República Dominicana. Gloria al Señor. Pero no lo podemos hacer sin tu ofrenda de amor. Yo quiero que tú des una ofrenda de amor. A la obra de Dios. Número uno. Para la evangelización. De las almas. Porque. Yo recuerdo esta historia. Donde. La mujer fue con el perfume. Para ungir a Jesús. Y. Judas quería que ese perfume se vendiera. Pero Jesús le dijo. Lo que ella ha hecho es ungirme para mi muerte. Porque primero. Es. Es el evangelio. Primero es sembrar para la. Para la expansión del evangelio. Primero es sembrar en la obra de Dios. Y después están los pobres. Jesús dijo. A los pobres siempre los vas a tener. Pero a mí no. Y hay un día en el que este evangelio ya no será predicado. Y por eso nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Porque hay un día que va a llegar que ya no se va a poder predicar el evangelio. Y ahora que podemos predicar el evangelio. Necesitamos tu ayuda para poder llegar a muchas almas en diferentes lugares del mundo. Amén. Gloria al Señor. Primero está Jesús. Y después están los pobres. Y nosotros queremos que tú des una ofrenda de amor. Para la obra de Dios. Para la evangelización mundial. Y segundo. Para que las personas en Venezuela. Nosotros tenemos una lista de espera de muchas familias en Venezuela. Que necesitan dinero para comer. Que necesitan que se les lleve una compra. Usted puede hacer una donación de lo que usted quiera. De lo que Dios le pone en el corazón. La Biblia dice que no demos. Que demos con gozo. Que no demos por necesidad ni por obligación. Sino por gozo. Porque Dios bendice al dador alegre. Así que lo que tú vayas a dar. Dalo con alegría en esta preciosa mañana. Amén. Gloria al Señor. Y sepas. Que es para estas dos cosas. Para la evangelización mundial. Y para los pobres. Amén. Y para todo eso hay una promesa. Porque ¿qué dice el Señor? Señor dice probadme ahora en esto. Si no abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice el Señor? Ta y se os dará. Medida buena, apretada, arremesida y rebosante. Cada vez que Dios nos pide algo a nosotros. Es porque Él tiene mucho más para darnos a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que manifiesta ese amor verdadero. Manifiesta ese amor verdadero. Amén. Gloria al Señor. Primeramente hacia la obra de Dios. Y segundo hacia los pobres. Esas son las dos cosas que Dios te quiere encargar. En este momento. Que te preocupes por la obra de Dios. Que tengas amor hacia la obra de Dios. Y que tengas amor hacia los pobres. Amén. Gloria al Señor. Ponga el Espíritu Santo primero. Prioriza al Espíritu Santo en tu vida. Prioriza. Tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque eso es lo que va a cambiar realmente tu vida. Priorizar al Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerda que el Espíritu Santo es quien levantó a Lázaro. Y el Espíritu Santo es el que te va a levantar a ti. Y va a levantar toda situación muerta en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Por eso hablamos de Lázaro. En esta mañana. Porque el Señor va a resucitar todos esos sueños muertos. El Señor va a resucitar a esos matrimonios muertos. El Señor va a resucitar todo aquello que el diablo ha matado en tu vida. Y para eso necesitas el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que te bendigo en esta preciosa mañana. Y te dejo el enlace para que puedas hacer tu ofrenda. O si no, escríbeme para que nosotros también tomamos ofrendas por teléfono. Para las personas que no saben cómo hacerlo en línea. Amén. Así que tú puedes escribirnos. Nosotros tomamos tu ofrenda vía telefónica. Amén. Y nos puedes escribir a través de WhatsApp. Yo los bendigo. Y nos vemos el próximo domingo. En esta iglesia, Jesús el pan de vida. Bendiciones.